de los municipios de Segovia y Remedios, además de una amenaza por el desabastecimiento de combustible, las autoridades civiles y militares realizaron un consejo de seguridad en las últimas horas. Daniel Palacio, buenas tardes, ¿y cuál es la situación a esta hora en esa subregión? Compañeros, muy buenas tardes. Hace pocos instantes finalizó un consejo de seguridad realizado entre los municipios de Segovia y de Remedios, a raíz de la situación de orden público que están atravesando varias comunidades de la zona rural de estas dos localidades del nordeste antioqueño. Por eso saludamos a esta hora de la tarde al secretario de Seguridad y Justicia de Antioquia, Osvaldo Zapata. Secretario, muy buenas tardes, ¿y cuál es la situación que están atravesando las comunidades a raíz de las presiones de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo en esta región del departamento? Daniel, muy buenas tardes para toda la audiencia de Tele Antioquia Noticias. Acabamos de finalizar un consejo de seguridad con la participación de los alcaldes de Segovia, de Remedios, con el comandante de la brigada 14 en sitio en Segovia, en sede del batallón especial energético y vial número 8, las autoridades de policía, ministerio público, gobernación de Antioquia, examinando la situación que ha venido adelantando de amenaza por parte del grupo armado organizado Clan del Golfo contra algunos transportadores de combustible en área rural del municipio de Segovia y en áreas limítrofes también con Remedios. Frente a eso, la fuerza pública ya desde hace varios días que se tuvo conocimiento de presuntos retenes ilegales y amenazas contra el sistema, digamos, de distribución de abastecimiento de combustible, ha hecho ejercicios de control territorial, puestos de control sobre principales corredores de movilidad, visitas puerta a puerta en principales centros poblados, como seguramente ustedes van a mostrar a la audiencia, pero adicionalmente un ejercicio de recuperación de la confianza por parte de las comunidades que, pues frente a estas presiones terroristas de este grupo armado organizado, pues entonces se sienten temor para adelantar algunas actividades en normalidad en su vida cotidiana. Secretario, muchas gracias. Ahí están pues las principales conclusiones de este Consejo de Seguridad con la fuerza pública en el territorio, en estas veredas que están limítrofes entre los municipios de Segovia y Remedios en el nordeste antioqueño. Compañeros, sigan con más en estudio. Feliz tarde. No, 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 no Gracias.